hola hola qué tal amigos saludos y bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno en esta ocasión el tema va a ser tu primera vez tu primera vez jugando videojuegos este más que nada recordando este se vino a la mente recordó es que nada se vino a la mente recordando aquellos buenos tiempos no sé que te haya tocado qué juego cuál fue el primer juego que hayas jugado tu primer consola más que nada tu primera vez si lo recuerdas aún que fue no fue hace mucho pero bueno ya tendrá sus añitos la pre recuerdo que la primera el primer juego que jugué este fue pacman de según yo fue en atari no recuerdo si fue en atari fue en pc pero recuerdas que la cosa es que fue el primer juego que yo jugué lo recuerdo perfectamente ya después obviamente la primera vez que el juego no sabía ni qué juego era no sabía ni el control ni qué onda no nunca antes había tocado un control de videojuego ni tampoco había jugado algún juego en computadora o en alguna consola no sabía ni qué rayos era eso totalmente estaba totalmente ajeno al mundo de los videojuegos pero lo que sí recuerdo es que fue pacman como como no reconocer la pequeña bola amarilla y que va comiendo la las este los estos puntitos para comerse a los fantasmas este y de hecho recuerdo también el control y tengo uno y el control este también lo recuerdo perfectamente porque es totalmente rígido o sea este es el control tratas de mover como los sticks o las palancas de hoy en día o las palancas de las maquinitas de las arcades y no o sea este este control es es de que lo mueves y se mueve pero demasiado muy poquito se mueve muy muy poco recuerdo que cuando lo tomé con mis manitas pequeñitas porque estaba chiquito en aquel tiempo cuando yo recuerdo que jugué pacman este no 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 o sea yo sentía que no movía al personaje lo único que ya sabes que tienes que hacer es moverlo de la izquierda derecha arriba abajo pues bueno yo sentía que prácticamente no se movía la palanca se siente muy rígida se siente muy muy dura y recuerdo que pues no 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 sé no sabía ni qué onda no sabes más no sabía ni ni qué era lo que tenía que hacer totalmente ahí este una de mis primos fue una de mis primas la que me la que me puso este juego ella estaba muy emocionada y me puso el juego de pacman y me dijo que oye que para que cheques el juego y la verdad yo pues no no sabía nada no pero si recuerdo como les dije años después sabría yo que fue el juego de pacman así que chistosita me están poniendo grilles de que nadie le interesa pero bueno yo sé que habrá yo sé que habrá personas a las que si les vaya a interesar y recordar aquellos tiempos de su primera vez su primer juego que hayan jugado o su primera consola que hayan tenido yo sé que va a haber personas que si les les interese este este tema y bueno y es chistosita y bueno ya pues años después muchos años después conseguiría el juego de mis pacman se puede ver ahí este que es una versión como mejorada del juego de pacman el juego que saldrían en los juegos de pacman por ahí del 1980 imagínense yo nací en el 82 o sea que fue dos años después de que yo naciera cuando ya dos años antes saldría pacman o sea que ni idea yo cuando yo lo jugué tendría como unos ocho años yo creo o sea que ya tenía pacman ya sus añitos ahí en el mercado y ya lo descubrí mucho muy tarde no como les comento yo no 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 tuve una consola este cuando jugué este juego la consola no era mía este pero ya después años después la primer consola que llegué a tener ya propia fue un family pero antes de eso me familiaricé con los videojuegos o entrar al mundo de los videojuegos en lo que es este las maquinitas con las maquinitas se tuve un amigo de la edad de los 9 años el cual me dijo este 20 en un local fue un local donde había las dichosas maquinitas y recuerdo que el primer juego que jugué en maquinitas fue el de arrow fighting estaba de moda arrow fighting y bueno estaba street fighter estaba todo lo que daba street fighter pero arrow fighting recuerdo que lo jugué y me gustó pero demasiado ese juego por las gráficas por los muñecos se veían totalmente grandes en la pantalla a diferencia de street fighter y ese fue el primer juego que jugué en las maquinitas el primer juego que yo jugué de videojuegos fue pacman después en las maquinitas el primer juego que jugué fue arrow fighting y después de ahí ya vinieron muchísimos juegos más la primer consola casera que tuve fue un family eso se lo recuerdo perfectamente fue un family que me lo compraron mis papás para que ya dejara de estar en la calle ya no me querían ver en la calle dijeron ya chamaco ya me dijeron mis buenos este cinturonazos porque ya sabes no por lo que les había platicado en el tema que les di del king of fighters donde el clásico de que te ibas por las tortillas te quedabas horas y horas y horas jugando y luego a veces aunque no estuvieras jugando te quedabas ahí de baboso viendo pero este si no pero ya este la cosa es que mis papás dijeron bueno ok para que estés sentado un rato te compramos un family obviamente en el family también venían juegos como fatal fury y street fighter pero nada que ver en la calidad de este que venían las maquinitas o sea los personajes los muñequitos super pixeleados super chiquititos este nada 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 que ver es algo que ya vendría después con el super nintendo no con street fighter y street fighter 2 ya en el super nintendo ya los personajes ya se veían así como las maquinitas ya las consolas ya este tenían juegos pero lo malo que en super nintendo por ejemplo no tenían de king of fighters así es de que de todas maneras regresamos a las maquinitas o sea de todas formas iban a las maquinitas porque de king of fighters no estaba estaba de king of fighters pero ya sabes en las consolas que salieron después la neo geo cd la neo geo este aes bueno ya todo es un rollo pero aquí por ejemplo donde yo donde yo vivo es un pueblo pequeñito muy pequeñito pues así de las consolas pues o sea ni ni idea no o sea ya si el family era popular era porque por mucho no pero ya o sea olvídate de nintendo olvídate de super nintendo eso ya fue muchísimo después pero o sea los primeros juegos que yo yo jugué como les digo este fue pacman lo que fue este art fighting y maquinitas después en el family el primer juego que jugué yo en family fue este spider-man eso lo recuerdo perfectamente que también venía con la consola con la consolita del juego de spider-man y también después fin de super mario bros etcétera no pero el primer juego family fue este spider-man eso lo recuerdo perfectamente spider-man y después de ahí ya saldría saltaría el nintendo que sería ya después hay el nintendo el primer cartucho que jugué nintendo sería el juego de noite de john noite ese juego de ese muñeco que ser comía las pizzas todavía lo recuerdo perfectamente como un tipo chapulín colorado traía así como un como un este una especie de mameluco rojo ese fue el primer juego nintendo después de ahí llegaría super nintendo y en el super nintendo también ahí recuerdo el primer juego fue ahí sí fue street fighter fue un juego de peleas quería mucho ese juego es fue street fighter 2 por street fighter 2 y ya de ahí ya vamos ahí el nintendo fue el super nintendo y después seguiría el playstation en playstation el primer juego que jugué ahí fíjense que ahí sí no tengo tan claro cuál fue el primer juego que fue el primer playstation en el primero ahí no lo tengo muy 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 claro pero recuerdo no sé qué habrá sido crash bandicoot creo que fue el clásico no de que más bandicoot era súper popular obviamente la consola que compré traía chip o sea que fue crash bandicoot de sus discos piratitas así es de que me costaría muy barato ya después de ella sabes que saben que playstation tiene una librería muy grande y bueno ya este por eso ya no recuerdas porque tuvieron juegos bastante buenos rich racer final fantasy metal salir bueno el primer playstation tuvo juegos pero bastante buenos no de peleas de carreras de lo que te imagines después de ahí en lugar de saltar a playstation 2 unos amigos y este yo le tiramos así como que hate no hay ya saben lo de la guerra de las consolas lo de que playstation después este con nintendo etcétera no estaba recuerdo una una pequeña consola que fue el dreamcast este y de hecho en lugar de dar el salto a playstation 2 lo que hicimos fue comprar un dreamcast y en el dreamcast ahí sí recuerdo perfectamente el primer juego que jugué que de hecho me quedé con la boca abierta que fue el juego de sonic adventure sonic adventure lo recuerdo pero perfectamente que fue en dreamcast ese fue mi primer juego en dreamcast este y me pasé horas el juego venía este subtitulado en español así es que lo puedes entender perfectamente algo que de lo que carecían los juegos de playstation que no venían en español como saben venían en inglés los subtítulos en inglés así es de que más o menos lo que tenías que hacer lo que tenías que hacer en esos tiempos era agarrar tu direccionario y dije cuando veías ahí por ejemplo en un rpg te pones a buscar no qué significa tal palabra que significa tal para para poder más o menos ir entendiendo la historia más en un rpg donde tienes que lo importante es la historia no se dice que te acabas tu diccionario y te pones a investigar o por ejemplo algún ítem en parasy tip en algún ítem en resident evil alguna cosa que no entendieras pues le buscabas en el diccionario eso ya no ya no venía tanto en dreamcast ya en dreamcast este ya venían algunos juegos en español subtitulados no doblados y ya recuerdo perfecto cuando el dreamcast fue sonic adventure después de ahí ya así ya llegaría al playstation 2 y una de las razones por las cuales yo compré el playstation 2 fue que vi en un local de esos donde rentaban juegos ya sabes y cabas y veías que estaban jugando ahí este los juegos de moda y llegué a ver god of war y cuando llegué a ver el primer god of war vi un ahora sí que un gameplay en vivo de un chico y jugándolo en el local y también igual me quedé así con la boca abierta la cantidad de brutalidad que tenía este juego era estaba jugando en la parte inicial en la parte del barco en donde ya peleas contra este esta bestia marina como se llama la que la como se llama esa que le cortas las cabezas la cabeza que le salen más cabezas hidra ándale exactamente la hidra exactamente bueno la hidra le estabas peleando así contra esa contra la hidra y las escenas eran muy padres la la como matabas a todos los soldados como te metabas contra ira le cortaba su cabeza y salían las otras cabezas bueno se veía completamente genial ese fue ese fue uno de los primeros juegos que yo vi junto con devil might cry el primer devil might cry que también igual se veía genial pero fue god of war fue la razón por la cual compré en playstation 2 y fue god of war el primer juego que tuve en playstation 2 que igual también le dediqué horas y horas para jugarlo en los distintos niveles y seguirlo jugando y rejugando y bueno estuvo genial god of war igual también me enamoré de ese juego fue mi primer juego en la consola de playstation 2 después de ahí recuerdo que ya más o menos comenzaba a coleccionar así es de que me hice de un intento 64 y en el intento 64 el primer juego que jugué fue perfectar no lo juegue nintendo 64 en su tiempo pero cuando conseguí el nintendo 64 me venía con un cartucho lo compré en un mercadito y este y el cartucho era perfect dark y también igual el juego muy muy bueno sin duda alguna uno de los juegos bastante geniales un shooter en donde te había recuerdo muy bien un escenario donde tenías que rescatar un marciano en una camilla y andabas y ibas y y matabas a todos bueno estaba genial la verdad del juego realmente muy muy bueno este perfect dark igual fue el primer juego que fue el nintendo 64 y me encantó también este después de ahí ya llegaría que consola fue nintendo 64 playstation 2 creo que compré un xbox un xbox un primer xbox no recuerdo bien pero en el primer xbox ahí fue ahí venían varios juegos lo compré con varios juegos fueron varios juegos que venían y entre ellos venía conquer live and reload venía ninja gaiden y esto pero fue conquer el que más me llamó la atención y también igual lo jugué es fue el primer juego que puse en la consola directamente en la charola fue conquer igual también como saben es un remake una remasterización de el primer conquer que saldría para nintendo 64 que de hecho también lo tengo es un juego de gasto también en nintendo 64 lo jugué no fue el primer juego que jugué en nintendo 64 pero en xbox lo jugué conquer live and reload el primer disco que puse en la charola y también igual también es un juegazo gráficamente es muy bonito este igual también ya viene en español y ya después de ahí ya este nacería el amor por conquer no también una ardilla irreverente bastante genial y bueno ya después de ahí llegaría playstation 3 playstation 3 déjenme recuerdo no llegaría xbox 360 de xbox me brinque xbox 360 en xbox 360 el primer juego ahí también igual que este que el cual todos hablaban era gears of war y obviamente era así de ley tener gears of war igual también el primer xbox 360 que tuve fue chipeado o sea que quiere decir que este le podías meter discos piratones y bueno el primer que no sea ya vas y tu primer juego tenía que ser gears of war y así lo jugué me encantó jugué gears of war 1 jugué gears of war 2 gears of war 3 y alan wake y bueno los juegazos que tenía xbox 360 sin duda alguna también igual xbox 360 es una de mis consolas favoritas fue este y fue el primer juego que jugué en xbox 60 fue gears of war ya de ahí este saltaría playstation 3 en playstation 3 el primer juego que fue ahí fue igual también un juego también muy popular que fue de las fos igual también de las fosas el cual me daría horas y horas de diversión por su multijugador una historia bastante genial bastante buena pero lo que me trajo más y más horas de diversión fue el multijugador en el multijugador me pasé horas y horas y horas ahí conocía muy buenos amigos con los cuales nos pasábamos ahí en las tardes dándole y dándole y dándole multijugador y este y peleas con los con los otros jugadores porque ya sabes puedes jugar jugar con te toca jugadores de otros países te toca jugadores este que no sabes ni cómo chingados se llaman pero eso sí nunca faltaban ahí ahora sí que las mentadas de mamá y luego este o sea te topabas de todo de todo totalmente los hackers cuando topabas un hacker lo insultaba si le decías me acuerdo perfectamente que playstation 3 te dejaba modificar la voz te podías este modificar la voz a un tono así como de ardilla así un tono totalmente chillón y cuando insultabas oía tú tus insultos así totalmente cagados porque o sea totalmente así este imagínate con una voz de ardilla no diciendo oye mi cabrón así con una voz de cita no o te podías agudizar la voz así es tener una voz es otra así súper mega acá este como tipo de demoníaca estaba genial en playstation 3 es esa parte de poder modificar la voz en los multi en los multiplayer donde escuchaban en playstation 4 y eso ya lo olvidaron completamente pero en playstation 3 estaba genial después de ahí ya llegaría que otra consola tuve así este playstation 3 fue playstation 4 y en playstation 4 igual fue de las fotos pero no fue el primer juego ahí el playstation 4 cuando lo compré venía con gta con gta 5 y destiny 2 venía con esos dos juegos es que igual fue el que jugué primero que gta 5 gta 5 porque también ya lo he jugado yo en play 3 y era un juego también igual muy bueno con un multijugador igual totalmente adictivo pero en playstation 4 igual también le entré ya ya saben las gráficas mucho más mejoradas este los servidores bueno todo un rollo que de repente se caen pero bueno era era también igual un juego realmente genial porque por lo que podías avanzar un poquito en la historia que la historia también es buena que jamás termine porque porque agarre te va podías avanzar un poco en la historia ya en determinado punto de la historia ya te podías meter el multijugador y entrando al multijugador ya tenías cantidad de cosas por hacer podías ir a parkour podías ir a carreras podría podías ir a peleas de puños podías enfrentarte a los otros jugadores comprarte un avión comprarte un carro comprarte un yate comprarte este cómo se llama un departamento o sea tenías tus opciones son totalmente infinitas gta hasta la fecha sigue vigente y hasta la fecha le sigue metiendo dlcs o sea que cuando juegue gta igual también con mis compañeros igual fue mucho también con mis amigos este y bueno fueron horas y horas empezaba desde abajo recuerdo que en gta empecé ya sabes empiezas totalmente viviendo en la calle no tienes absolutamente nada y lo que puedes hacer es robar las pequeñas tienditas entras a robarle al al tendero luego lo matabas le quitaba su dinero y así te ibas a robabas carros no tenías ni para un muy grosso carro este y ahora ibas creciendo no ya los atracos y todo un rollo pues ese es ese fue el primer juego que jugué en playstation 4 y después obviamente se venderían muchos más juegos y ya está y ya está ya prácticamente ahí en super nintendo como les digo fue state fighter sea que esos fueron los primeros juegos que yo jugué en cada pero por decirlo así en cada consola o sea que ya y pues ya ya tienen ya su buen rato tienes este como como se dice pues historia historia los juegos y pues ya 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 eso es lo que recuerdo de los juegos y como les digo el primer juego el primer primer juego que jugué fue pacman pacman ese sí ya lo recuerdo y como les digo como les comento igual y ustedes también recuerdan aquel primer juego que aquel primer 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 juego que llegaron a jugar ya sean las maquinitas o ya sea en las consolas y ya después de ahí recordar hay que el primer juego que jugaron en cada una de las consolas no sé ustedes me comentarán ahí en la caja de comentarios por favor déjenmelo ahí en la caja de comentarios cuál fue el primer juego que ustedes jugaron que ustedes recuerdan el primero primer juego que que no sabían ni qué onda que les tuvieron que decir tienes que hacer esto tienes que agarrar el control así tienes que este hacer tal cosa y que no sabes ni qué onda este cuál fue su impresión al ver ese primer juego yo cuando les digo cuando yo vi por primera vez pacman yo no sabía ni qué onda no sabía ni lo que era un juego ni un videojuego mucho menos una consola tampoco es más ni siquiera recuerdo la consola en la que jugué pacman o sea con eso les digo todo se recuerdo perfectamente el juego el control por lo rígido que es por lo duro que está pero de ahí fuera no recuerdo la consola y ya después de ahí este los juegos como les digo de cada consola pues me voy recordando así más o menos por cómo cómo este fue el impacto de cada juego no pero ahí está ahí está ustedes no sé ustedes pónganme si recuerdan el primer juego que jugaron que tuvieron la oportunidad de jugar ese primer control que tuvieron en sus manos este y ya después de ahí si siguieron jugando si siguieron coleccionando consolas este siguieron en xbox playstation nintendo cuál fue el primer juego que tuvieron en esa consola en ese que tuvieron la oportunidad de poner ese primer disco que pusieron en esa charola este y después vieron en la televisión y se pusieron a jugar ustedes lo recuerdan ahí pónganmelo por favor en la caja de comentarios para saber cuáles fueron sus primeros juegos cuál fue su primer juego que que los metió al mundo de esto de los videojuegos y de ahí le si le siguieron y si hasta la fecha siguen jugando bueno pues ahí comentenme ya saben los invito a suscribirse a dejar su like dejar su comentario gracias por todo y hasta luego no 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 no